Si usted decide inactivarse o irse para la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿adónde irá? ¡Déjame! ¡Hola! ¡Buenos días, tardes y noches a todos nuestros espectadores del canal Exmormones! Aquí estamos una semana más con este testimonio sin ayuno, aquí compartiendo nuestras historias, vivencias de nuestra etapa en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o Iglesia Mormona. Y esta vez nos encontramos con un invitado de Perú que se llama Mauro. Mauro, ¿qué tal estás? Hola, estoy muy bien. Acá en Lima está haciendo mucho sol y estoy bastante contento de estar en tu canal y que me hayas aceptado el dar mi testimonio. No, no, al contrario, que hayas aceptado tú participar. Que no mucha gente a veces se presta y bueno, cuando alguien se anima a compartir esto es una victoria, desde luego. Porque ya sabes que los miembros de la Iglesia comparten todos los domingos de ayuno y testimonio, suben al atril y bueno, es una retroalimentación, ¿no? Y no quieren que hablemos de esto fuera de la Iglesia. Quieren que nos vayamos y no toquemos más el tema. Y dices, ¿por qué? Sí, aquí ya no estamos en ese atril y este es una especie de atril virtual con el que compartir y que se difunda a más personas. Así que damos un bienvenido, Mauro, y preguntarte cómo conoces la Iglesia, cuándo y que nos vayas narrando tu paso por allí. Ya, a ver, primero me presento. Yo soy Mauro, soy nacido acá en Perú. Nací al sur de Lima, pero vivo casi toda mi vida en la ciudad. A ver, mis primeros contactos con la Iglesia, Iglesia directamente no tuve. Pero he tenido, tengo familia por parte de mi padre, que son miembros. Pero ellos siempre vivieron lejos, entonces nunca tuve un contacto cercano. Pero siempre tenía mis primos, que son mormones, o mi primo que se fue a la misión no sé dónde y cosas así. Y es más, en el pueblo donde yo me crié de muy chiquito, construyeron una capilla, me acuerdo. Y yo miraba y decía, ¿qué es eso? Y es clásica capilla blanquita con la canchita de básquetbol. Y me llamaba la atención, pero ahí se acabó. Luego de un tiempo, me tuve que ir a vivir a un lugar en las alturas de Perú por cuestión de salud. Yo soy asemático. Y en ese lugar, tuve un amigo en mi escuela, que un día me invitó a una reunión. Me dijo, oye ven, que no sé qué, yo tendría 11 años, 10 años. Y era una reunión mormón. Yo, y era un sitio muy humilde, no era una capilla, era una casa. Todavía no había capilla en ese pueblito. Entonces me acuerdo clarito que los dos chicos, era un gringo y un peruano, cuando vieron al chico nuevo, ¡ploc! Sí. Se me abalanzaron. Un escánder, ¿no? Se me abalanzaron y de ahí me separaron y me empezaron a hablar de cosas, me hacían cantar, me regalaron un libro de mormón. Y yo de niño miraba así y decía, ¡ay, qué loco todo esto! Me sentía especial, me sentía especial, en verdad. Me sentía muy especial. Claro, porque te daban mucha atención. Exacto. A mí, y era, tengo muy buena memoria, y era otro señor de adulto que también. Después, estos chicos me pidieron para venir a visitarme a mi casa, y cuando llegaron a la casa, mi tío, donde me estaba quedando en ese año, me dijo, ¿por qué vienen esas personas? Yo, ah, porque los he conocido, no sé qué. Y de ahí le cuento a mis papás, papás, los chicos de esta iglesia me han invitado y me están diciendo que si me quiero volver mi hembra. Y mi papá me dijeron, ¡tás, loco! Yo tenía 11 años, o sea, no tenía decisión de nada. Claro. Entonces se acabó mi etapa mormona de 11 años. Los chicos, los seres nunca más me visitaron y yo seguí mi vida y nunca más me los crucé. Ya de grande, como a los 40, por ahí, no, 37, 38, tuve un problema de salud muy serio, muy, muy serio. Y en la etapa de recuperación, mi doctora me dijo, Mauro, sería bueno que ingreses a una iglesia, si no creas en nada, porque le decía, en verdad, yo no tengo ese tipo de fe. Me decía, no, 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 ingresa para que creas en un ser superior, no creas en el dios barbón, ni la palomita, ni nada de esas cosas. Desarrolla la fe, porque esa fe se va a rebotar en ti, vas a tener fe en ti. Y esa fe en ti te va a ayudar en tu recuperación. Y yo, que soy bastante práctico, me quedaba pensando, decía, bueno, tiene un poco de sentido, no pierdo nada. No pierdo nada, entonces quise ir a misas católicas y dije, ¡ay, no, qué aburrido, puro! Horrible, horrible, horrible. Yo iba a misas, fue una vez cada cinco años, pero entonces participé en misas católicas y un día estoy yendo a visitar a una amiga y esta chica vivía en una quinta. Una quinta es un pasaje con varias casitas. Y en la puerta de afuera me paro, toco su timbre y al lado mío habían dos misioneras. La clásica chica rubia, linda, con una sonrisa hermosa, y otra chica que creo que era boliviana, de algún país. Y yo les digo, ¡hola! Y me dicen, ¡hola! Yo soy mucho de saludar, me encanta ser sociable. Eso, genial. Y me dicen, ¿cómo estás? Y empiezan su speech, hablarte. Y me dicen, ¡hola! Oye, ¿te interesaría? Le digo, ya, dale. Y en eso dije a mi cabeza, bueno, por algo han aparecido estas dos chicas acá, tal vez es una señal, tal vez el destino, no lo sé. De que la iglesia ha vuelto a tu vida de alguna manera. Y, exacto, exacto. Y dicho y hecho, a los días me llaman, pero ya me llaman los elders. Y me dicen, ¡hola! Claro. Los chicos. Me dicen, ¡hola! Que para visitarte, que la hermana Wright o algo así, no sé tu número. Y yo como que no, no. Qué flojera, no, no. Hasta que por insistencia, acepté. Y vinieron a mi casa. Los recibí. Eran dos chicos. Uno era mexicano. Y el otro era gringo, gringo, gringo. Pero ya, más gringo imposible. Sí. Gringo al cuadrado, sí. Sí. Y los recibí. Y te digo la verdad, me cayeron súper bien. Me parecieron personas lindas. Chicos lindos, chicos amables, serviciales. O sea, yo les decía, ¡ayúdenme a limpiar mi casa! Y venían y me iban a limpiar mi casa. Obvio, no se los dije, pero se los podía haber dicho. Sí, muy serviciales y muy transparentes. Muy transparentes y empezaron a venir. Vinieron como tres, cuatro veces. No, ahora me han venido unas par de veces y ahí me empezaron a insistir. No a insistir, pero como a decir, el domingo nos gustaría que vayas con nosotros a la capilla. Y yo les digo, ¡ay no! Pero como me cayeron tan bien, dije, bueno, vamos a probar. No pierdo nada. Los chicos son lindos. Y aparte yo siento que en verdad también les quería hacer un favor. Porque siento que si ellos llevan gente a la capilla, también como que dan bendiciones y todas esas cosas que pareciera que a ellos les dan. Ya bueno, fui a la capilla. Fui a la capilla, fui vestido normal. Es más, medio vinieron a mi casa a sacarme para llevarme a la capilla. Como que dije, bueno, su insistencia, bueno, está bien, quieren salvarme. Quieren. No sospechas nada más allá. Yo no sospechaba nada negativo. Obviamente, más o menos, ya sabía que la iglesia, como todas las iglesias que examiné, tiene lados medio oscuritos. Pero yo, por estos chicos en verdad, yo abrí un poco mi corazón. Dije, ya, vamos a ver. Llego a la capilla y justo me encuentro a un chico que yo había conocido en la escuela, que era miembro. Yo ni he enterado. Lo veo y le digo, ¡eh, cómo estás! Y me dice, ¡ah, bienvenido! ¡Qué emoción! Y ya me sentí un poquito más... Más arropado, tal vez. Acá hay alguien que conozco. No es un sitio desconocido para mí. Llego y en una el chico rubio, el éter rubio, se sentó a mi lado y cogió el libro y se puso así. Me hacía interactuar con él, me hacía cantar y yo estaba así que miraba. Y veía que todo el mundo me miraba y al final de la reunión se acercó mucha gente. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y medio me presentaron. Sí. Y tú empiezas a sentirte, ¡ah, qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Soy importante! Un bombardeo de amor, madre mía. Y bueno, y los chicos empezaron a venir a mi casa, sería una vez por semana. Una vez por semana. Y empezaron ya a contarme ya cosas del libro, de cosas de historia. Y a las charlas. Y yo en ese momento dije, ¡espera, espera, espera! Voy a ver dónde me estoy metiendo. Y empecé a ver lo del historio. Y me di cuenta que era una cosa más absurda del mundo, pero absurda al cuadrado. Es la primera vez que escucho que alguien ya se mete en la iglesia viendo todo que es ridículo. Sí, que no tenía sentido en nada. O sea, en nada, en nada, en nada. Pero dije, bueno, eso no me importa. Lo que necesito es gente buena. Quiero cambiar un poco mi ambiente. Estos chicos me han caído bien. La gente en la iglesia parecen buenas personas. Ah, demos una oportunidad. Lo de los profetas y eso, no me importa. Voy a empezar a... La vida social. La interacción social. Claro. Voy a empezar a aprender a orar. Porque al final lo que yo quiero es yo mejorar. Y fue muy curioso porque los chicos estos como que se... Me hice muy amigo. Me hice muy amigo, pero yo no los trataba como, ay, los misioneros, sino como chicos. Es más, logré que me digan sus nombres, a pesar que lo tenían prohibido. Eso es raro, sí. Logré que me digan mis nombres. Es más, empecé a romper su esquema un poco a los chicos. Le dije, ¿saben qué? La reunión ya no va a ser en mi casa. No vamos a ir a un parque. Y nos sentábamos en el gras a conversar. A conversar. Me decía, ya la reunión va a ser caminando. Y los chicos empezaron a caminar conmigo. Empezaron a darse cuenta que yo no era igual. Que yo no era el típico que está ahí escuchando y queriendo que les salven la vida, ¿no? Claro. Vamos a conversar. Ustedes son buenas personas. Y me empezaron a contar un montón de historias. Leíamos muchas cosas. Me dejaban tarea que nunca leí nada del libro. Oje, ay, no, esto es cualquier cosa. Y bueno, estuve así varias semanas. Fui a la capilla. El primer día que fui a la capilla al rubio, que se llamaba el de Golden, uno de ellos. O sea, el nombre era rubio y su nombre era de rubio, así. Sí, era súper rubio. Y le pregunté, le dije, hermano, ¿es necesario que venga con traje? Y me dijo algo que a mí me gustó. A mí me dijo, ¿verdad? No, con que vengas, suficiente. Bien, dije. Perfecto. Entonces yo iba. Era un jean relajado y todos me miraban, así me miraban. Sí, guau. Porque yo era, yo resaltaba por ser distinto. Claro. Tenía barba, iba con audífonos. Estaba ahí, empezaba la reunión. A veces interactuaba. Pero no era, no era el típico personaje que se animetiza, sino era un poco, un poco distinto. Pero a la vez yo decía, bueno. Entonces, un día que estoy en la capilla, me entero que ese día la gente podía ir al altar y dar un testimonio. Yo no sabía lo que era eso. Y en eso veo, y veo que la gente iba al altar y empezó a decir, sí, que es la iglesia verdadera. Y algunos se ponían hasta a llorar. Y yo decía, ¿what? Y eso empezaba. Dije, espera, espera, espera. Acá hay cosas raras. Eso no es normal. Entonces, ahí ya como que. Yo las veces que habré llorado. Entonces, yo tenía fe, tenía ganas de participar, pero a la vez tenía a mi lado. Espera, espera, vamos también a examinar esto. Porque yo soy marquetero, yo soy comunicador. Y dije, espera, vamos a ver qué técnicas de comunicación están usando en esta iglesia. Y empecé a participar bastante. Me llevé muy bien con todos los élderes porque los rotan cada dos, tres meses. Y los nuevos que venían. Me di hasta el trabajo de hacer lunes de hogar en mi casa. Había un señor acá cerca de mi casa que era miembro, pero usaba sillas de ruedas. Entonces, alguna vez me dijeron, Mauro, ¿puedes ayudarnos a recoger al señor? Y todo eso. Y yo, vamos, vamos, ayudemos. Cargábamos. Hacíamos toda una labor para que el miembro vaya a la capilla. Y me sentía bien haciendo esas cosas, por más que la iglesia, en su fondo, merecía tonta. Pero decía, qué bueno que hayan personas que se esfuercen por otros, que ayuden y todo eso. Llega un día en el que uno de los élderes me dice, Mauro, va a haber bautizo tal día sábado. Me gustaría que tú ya seas, te bautices. Y yo en mi cabeza, ay, ya, está bien, me voy a bautizar. Y me hicieron... De cuando los habías conocido, hasta eso, ¿cuánto había pasado? Habría pasado no más de un mes. Súper rápido. No más, no más de un mes. Y yo que soy un poco teatrero, no sé si se entiende el término. Sí. Justo un domingo antes de mi bautizo había estas peticiones. No, estos testimonios, perdóneme. Exacto, sí. Y dije, a ver, voy a subir a hablar. Sin ser miembro, me subí a hablar y todos me miraban así. Claro, ¿qué dirá el investigador? El investigador y dije, hola, soy Mauro. Un speech. Y les dije, yo más que un testimonio quiero hacerles un pedido. Les dije, quiero que... Y esto lo dije medio en corazón y medio mentira, pero lo dije, quiero que oren por mí porque no quiero que el demonio o alguien me bloquee mi bautizo. No quiero desanimarme en estos días. Por favor, les pido que me ayuden. ¿Para qué dije eso? Todos. Terminó la reunión en cola para abrazarme, para darme así. Y yo, qué loco, qué fácil de manipular a esta gente. En cola, literalmente. Eran muchas personas diciendo, tú lo vas a lograr, tú lo vas a lograr, tú vas a estar en tu bautizo. Es más, voy a ir a tu bautizo. ¿Qué año estamos hablando? Esto ya. Yo empecé de investigador hace unos siete años. Seis, siete años. Yo tenía cuarenta y uno, cuarenta y dos. Esto habrá sido dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil dieciséis, dos mil dieciséis, por ahí. Dos mil dieciséis, por ahí. Sí, sí, sí. Y entonces dije eso en los testimonios y como que llamó mucho la atención. O sea, obvio me hice notar. Sí. Llegó mi bautizo, invité a mi familia, solo fue una de mis hermanas. Y fue bonito el bautizo porque los chicos, los élderes me dedicaron unas canciones. Uno de ellos tocaba muy bien el piano y me dijo, Mauro, vamos a tocar el piano para ti. Y te juro que en el caso de ellos, yo notaba que lo hacían de corazón. No lo hacían porque necesitó que tú estés acá. Obviamente yo sé que en el fondo ellos tienen que... Contabilizar el número, sí, claro. Yo sé que en el fondo ellos tienen que mirar una cuota. Sí, bastante fieles, pero bastante creyentes en lo que predicaban, sí. Y también depende mucho de los presidentes de misión. Si los presionan, no los presionan, del carácter de ellos. Entonces se ha dado lo propicio como para que te bautices, sí. Y bueno, me bauticé y en verdad me sentía que chévere. Ahora sí participan, soy partícipe en la iglesia, en la iglesia de Jesucristo. Y bueno, dije ya, pues, llegamos. No pierdo nada. La gente me está cayendo bien. Bien, sus teorías religiosas me parecen absurdas, pero no importa. La gente me caiga. Y seguí yendo. Seguí yendo los domingos. Ayudaba el señor de Cía Ruedas. Como que tenía que hacer a mi labor. Decía ya, bueno, al menos voy a hacer cosas buenas. Pero seguía yendo vestido en ropa normal. Y a mí nadie me va a decir. Entonces empecé a notar cosas. Empecé a notar que me empezaron a dar como pequeñas labores. Un día de la nada se me acerca el secretario del obispo y decirle, Mauro, ¿tú puedes dar la bendición del pan? Y yo, ¿ah? Claro. Porque habían faltado dos niños, dos jóvenes. Y yo, ay, mamita. Y hay que leer un texto que no te puedes equivocar. Y yo, ay, qué vergüenza. Pero bueno, empecé, me empezaron a dar cosas y como a los seis meses, cuatro meses, por ahí, un día me dan un cargo. Me dan como asistente de la escuela para jóvenes o algo así se llamaba. Que eran estas pequeñas aulas para los niños. Había un joven que era el encargado y yo estaba de ayudante. Y yo dije, ah, bueno, vamos a ver, yo soy comunicador. Algo puedo enseñarle a los chicos. Claro. Pero en verdad no podía enseñarle nada mío. Básicamente había todo un guión. Sí. Todo un guión que cumplir. Y más o menos me pedían, Mauro, tienes que estudiarte al texto. Mauro, tienes que aprender las cosas para que se las explique. Luego, el que era mi jefe, por decirlo, el que estaba por encima mío, me dice, Mauro, te voy a pedir algo. Nos gustaría que vengas en traje. Por cuestión de que los chicos te vean así. Y yo dije, ay, no. Ya, está bien. Voy a ir en traje. Yo sí, sí, ya estoy empezando a pertenecer más allí que fuera, sí. Y empecé a ir en traje, empecé a actuar, empecé a hacer la vida del mormón. Pero ahí, ya en ese momento, me gustaba participar en la iglesia, pero habían cosas que no me gustaban mucho. Por decir que... ¿Cómo qué? Que... No sé. Es que yo veía cuando, como te digo, al inicio todos me trataban así increíble. Sí. Y ya después como que se fue apagando la cosa. No, yo no soy tan importante. Sí, sí, claro. Ya no me siento tanto. Ya empieza el refuerzo intermitente. Y notaba cosas raras. Decía, bueno, pero bueno, ese es mi trauma. Ya. Luego un día, me llama el obispo. Y me conversa. Y yo le hablo. Pero yo le hablo de tú a tú. Porque el obispo tendría mi edad. No era mayor que yo. Es como que, ah, conversábamos. Y empecé a hacer mi tarea. Dije, bueno, a ver, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Y me acuerdo, un día me llama el... No sé cómo se dice, el subobispo o el que estaba debajo del obispo. Sí, el secretario, el consejero. Consejero, el consejero. Me acuerdo clarito esto. Entonces me dice, Mauro, que yo ya creo que ya es hora que vayas al templo, que hagas ese paso. Y yo, ah, mira, qué chévere. Vamos a tener una reunión porque vas a tener una recomendación. Y yo, pues dice Loria. Punto aparte. Yo lo del diezmo y eso, yo justo en esa época de mi recuperación de que estaba muy enfermo, casi no trabajé. Trabajaba muy poco. Entonces, técnicamente yo decía, bueno, no estoy cometiendo ningún delito porque la décima parte de cero es cero. Cero. Entonces, yo no tengo que darles. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a ayudar a los chicos, a los elders. Empecé a ayudarlos haciéndoles sus diseños. Ellos a veces necesitaban volantes, necesitaban pequeños videítos. Entonces, yo les decía, mira, yo les ayudo en todo lo que quieran. Me escriben, se vienen a casa y editamos y hacemos todas las cosas que hacemos eso. Luego, dije, bueno, ese es mi diezmo para ellos. Sí. Entonces, luego empecé a hacer otra cosa. Empecé a invitar personas. Tenía una amiga que tenía problemas de drogas y cosas así. Y su hijo estaba empezando a parar con chicos de mal vida, por decirlo. Su hijo pequeñito, de 13 a 14. Entonces, le dije, oye, ¿no te gustaría que te visiten los de la iglesia? Pero no buscando la creen, ese Dios, en Josephine, sino cambiemos tu ambiente. Cambiemos tu ambiente. Que tu hijo se haga amigo de los chicos de la iglesia. Que al final, no importa que estén internados, pero prefiero esos chicos internados que los vagabundos con los que está empezando a parar. Que eso va a parar. Entonces, la llevé a la chica a la iglesia. Llevé a dos miembros. Los elders me miraron y decían, no lo podían creer. Y yo, siendo alguien nuevo, empiece a llevar gente gratis. Tanto así que el gringo me dijo, eres como un súper saiyajin. Y fue el ocaso, me valía porque me acuerdo clarito que yo llevé a Valeria, la chica, con su hijo. Y ni bien se sentó Valeria y el hijo, automáticamente vino una chica y se sentó al lado de ella. Y automáticamente vino otro chico que se sentó al lado del niño. Y yo dije, ¿en qué momento alguien? Entonces empecé a ver cosas raras. Y dije, espera, espera, espera. Y obviamente la chica empezó a interactuar con Valeria, le ponía el libro, le hacía cantar. Bueno, está bien. Entonces empecé a hacer este tipo de cosas distintas. Obviamente la gente miraba y decía, mira, Mauro ha traído gente, qué loco. Llevé a un amigo también invitado. Invité a varias personas. Entonces como que decía, bueno, este me aporta la iglesia. No me digan nada que tengo que dar plata. Porque igual ya me había hecho amigo de un par de señores mayores que un día le pregunté a uno de los señores. Una pregunta, ¿y todos donan acá? Me dijo, en verdad, no. Muy pocos dan su diezmo. Y le dije, ¿cómo sobreviven? Y me dicen, no, de Estados Unidos llega un dinero. De Estados Unidos hay gente que sí da mucho dinero y de ahí un porcentaje viene para la capilla. Ah, ok. Yo pensaba que todos donaban, en verdad, se quisiera, pero no, no todos. Ah, ok. Eso creo que ha cambiado un poco. Ahora ya los han dejado un poco abandonados a su suerte. Así que sean autosuficientes y todo el cuento y se les ha acabado ese... Y luego también me invitaban a estas reuniones de hombres. Porque en un momento se paran mujeres y hombres en la segunda hora. Segunda o tercera hora. Te dieron que se ha pedocio. Y veía ahí a todos los chicos así hablando y no sé qué. Y pasó algo muy curioso porque justo llegaron dos chicos de una misión. Entonces como que la recibirían así como que héroes. Ah, sí, sí, sí. Y yo también decía, bueno, está bien, pues se han tirado dos años caminando duro y no está bien. Pero uno de los chicos había estado en Venezuela y contaba no sé qué cosas. Y en un momento dijo, sí, en un momento yo quise curar a alguien y dice la imposición de manos. Y yo miraba y decía, what? ¿Cómo que curar a alguien? Se cura en un hospital. Se cura con un médico. No, eso no tiene sentido. Pero bueno, ya. Claro. Cada loco con su locura. Entonces veía estas situaciones tan raras. Ay, bueno, Mauro. Mauro, enfócate. Al final tuviste el sacerdocio. O sea, te impusieron las manos. Sí, me impusieron. Hay dos sacerdocios, no me acuerdo bien. Era Melquisedec y Arónico. Ya, uno de esos dos tuve. No me acuerdo cuál. Ya bueno, todo estuvo bien. Pasaron los meses. Yo participaba. Iba casi todos los domingos. Hice reuniones de hogar. Participé en reuniones de hogar. Ayudé mucho a los chicos. Y cuando venía en el de los nuevos, me hacía amigos de ellos. Y también los trataba a mi manera. Y ellos como que se encariñaban mucho conmigo. Yo notaba eso porque sentía... Se iba el formalismo. O sea, era ya... Conversemos como amigos. O sea, no me intenten hablar así todos con el manual que le enseñaron en la iglesia. Conversemos. Ya bueno. Todo estaba maravilloso hasta que un día el consejero del obispo me invita a juntarme con él. Y me saca un libro, una cosa. Y empieza a llenar y me empieza a hacer preguntas. Y era un libro como para que yo vaya al templo. Tenía que llenar, no sé qué datos. Todo estaba maravilloso hasta que un momento me pregunta sobre el diezmo. Y yo le digo... Y yo le digo... No he diezmado nunca. Y te juro, yo soy observador. El libro que estaba así, se cerró. Y lo puso a un lado. Y yo dije... Uy, se me acabó el juego gratis. Ya. Literalmente. Es como en los videojuegos ahí. Sí, sí, sí. Son a donde tú llegas en gratis. Y si no eres premium... El demo. O sea, y aquí se acabó el demo. Se me acabó el demo. Exactamente. Wow. Y ese fue un antes y después. Desde ahí, ya el obispo no me miraba tan alegre como antes. Ya el consejero me miraba así raro. Y yo dije... Bueno, yo soy... Yo me bauticé. A mí nadie me va a sacar leva. Nadie me va a mirar. Luego voy a seguir viniendo. Voy a seguir... Porque el orar y esas cosas de la comida, eso sí me ha gustado. Bueno, no me molestan. Es lindo el tirar buena onda a la gente. Son agradables, sí. Es que hay mucha gente que no ha sido miembro de la iglesia. O piensan que los domingos te hacen así ceremonias secretas, las ceremonias que se hacen en el templo, que se hacen en las capillas y que todo el tiempo te están ahí machacando, ¿no? Con que eres culpable y todo. No, pero se hace de una forma tan velada que, por una parte, es agradable estar allí. Sí, a mí me gustaba. Es más, algunas canciones me gustaron. Perdóname, algunos himnos me gustaron. Leía las letras y decía, qué bonita esa letra. Las cantaba. La reunión sacramental no me parecía mala. La podías tolerar. La pudiera tolerar. No me ha dado ningún problema. Pero el que me quieran obligar a estar tres horas ahí. Claro. ¿O qué? No. Sí, pero ¿aguantabas las tres horas o...? Al inicio sí. Y cuando me dieron la labor, sí. Me tenía que quedar las tres horas porque era el llamamiento. Sí. Tenía que dar clases, dar clases. Y ya, me hice un par de amigos. Conocí a un chico que era más parecido a mí. Jugabas, que se vestía normal. No era tan formal. Yo entraba a su Insta, a su WhatsApp, a su Facebook, perdóname. Y no estaba repleto de cosas de la iglesia. Ponía un par de cositas y de ahí una vida normal. Mi Facebook no había nada de mormones. No existían los mormones en mi Facebook. Claro. Pero entraba a los Facebook de los otros miembros que me... Así. Y era un bombardeo de información. De soy mormón, soy mormón, soy mormón, soy mormón. Mi mundo es el mormón. Sí. Yo decía, ¿y en qué momento viven? ¿En qué momento hacen otras cosas? Y bueno, estuve activo, como te digo, no más de dos años. Y ya mi quiebre para salir, ya para inactivarme, para dejar de ir a la capilla, fue cuando en mi capilla tuvieron que compartir horario con otro barrio. Porque ese otro barrio, su capilla la estaban refaccionando. Entonces, habían dos horarios. Y a nosotros nos pusieron a las 8 de la mañana. Antes entrábamos a las 10. Y domingo, 8 de la mañana, internar, me dije, lo siento. Y le decía, los quiero, me caen. Pero no la hago. No la hago, lo juro. Pero no estoy dispuesto a pasar por eso. No la hago. Yo tengo una vida normal. O sea, me gusta salir. Y no voy a sacrificar mi vida para levantarme a las 6 y media, para ponerme en traje. Para darte de todo, sí, sí. No la hago. Y por flojera, por flojera, me alejé de la capilla. Más no de la oración, porque hay momentos en que sí, no es que ore al Dios mormón, pero hay momentos en que digo, bueno, voy a agradecer el día, voy a agradecer estas cosas. Y desde esa vez, que me inactivé un poco, me he cruzado con los chicos, me he cruzado con miembros. Y hay algo que me da risa, porque cuando me cruzo con alguien me dice, ¿por qué no vas a la capilla? Le digo, ah, no voy porque ya no me gusta la capilla. Pero eso no significa que yo no sea mormón, ¿no? O sea, yo es más mormón el que va a la capilla que el que no va. Yo creo que el mormonismo está acá adentro. Y lo dejo callado. Porque no tengo un solo argumento para decirme, no, 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 no. Claro. Les digo, yo soy mormón. No te dicen la fe sin obras y no sé qué. No, yo les digo, yo soy mormón a mi manera. A mí nadie me va a decir cómo va a ser. O sea, yo tengo la fe, yo creo en Dios. Y no tengo que ir a la capilla para demostrarle a nadie que soy mormón. Y los hasta los mismos celeres se quedan callados y me dicen, bueno. Hay que ir a la capilla para renovar los votos y no sé qué. O sea, esas cosas no me gustan. Aparte, ya cuando se pone muy pesado, le digo, en la capilla hay mucha política. Hay muchas cosas que a mí no me gustan. Sí, notaste eso, que había política. Ya, bueno, te he contado todo lo lindo. Ya. Madre mía. O sea, no, no, no te voy a decir cosas feas. Pero desde el inicio, cuando empecé a participar, empecé a observar de todo, veía. Por decir, el primer día que yo llego a la capilla, novato, veo que el gringo viene y se sienta a mi lado y hace esta cosa. ¡Ey! Y dije, bueno, le caeré bien. Y después la noticia que lo hacían con todos los visitantes, todos los investigadores. Y después investigué. ¿Qué significa eso? Eso significa que están rompiendo mi cristal para yo ser más vulnerable y ellos poder entrar a mi mundo. Es una técnica de persuasión. Resulta que los élderes los han entrenado. Es que la escucho, sí. Los han entrenado de todo. Son tan pudorosos. Sí, obviamente con las chicas no lo van a hacer jamás, ¿no? Porque no se pueden acercar. Pero ese acercamiento entre chicos tampoco porque también me extraña mucho porque por menos que eso, también se les puede acusar de ser homosexuales, ¿no? Y eso ya está mal. O sea, obviamente no me tocaba. No, no, no. Pero ponía su brazo en la silla. Pero rompía tu espacio. Exacto, exacto. Me descuadraba un poco. Entonces yo, y yo siento, a ver, ¿qué técnica es esta? Están tratando de acogerme, están tratando de desequilibrarme. Es como cuando uno, yo alguna vez llevé un curso donde era cómo sentarse en una reunión de trabajo. Entonces habían personas que se sientan, me decían, tienes que sentarte abierto, sentarte, desplayarte, nunca cruzar las manos, nunca. Y decía, bueno. Entonces, empecé a darme cuenta que los chicos, los élderes, estaban totalmente entrenados con técnicas de convencimiento y de cohección. Por decir, estábamos en una reunión en mi casa, hablábamos, cualquier cosa. Yo les preguntaba cualquier cosa y me decían, Mauro, buenísima pregunta. No, te decían, estaba esperando, qué bien que me haces esa pregunta, estaba esperando que me la hicieras. Cosas así. Típico. Mismo, mismo, mismo charlatán que te va a vender cosas en una conferencia que te venden humo. Me alegra que me hagas esa pregunta. Y yo decía, ay, qué locos estos. Y siempre era leer y me pasaban el libro para que yo lea. Y decía, bueno, esa es una técnica. Y empecé a notar distintas técnicas así de manipulación. Y decía, ay, bueno, ya, bueno, son chicos buenos. Sustiles, sí. Además, es más inconsciente de ellos también. Ellos estaban entrenados porque ellos, ellos en verdad están salvando personas. Ellos no es que están ganando gente para el diezmo, ¿no? Ellos están salvando, sino porque Dios va a estar contento. Dios va a estar feliz y ellos traen gente a la iglesia. Después empecé a investigar y más o menos logré sacarlos un poco escarbándolos de por qué van de a dos. Rubio y latino. Y lo que entendí, que ellos también me lo confirmaron, era de que los chicos rubios de Utah o de Estados Unidos ya vienen entrenados desde muy chicos. Los chicos rubios entrenados en estas técnicas, pero así durísimas. En cambio, el latino no. Entonces, hacen una coerción entre los dos. El rubio sabe de las técnicas, pero no sabe español. El latino sabe español, pero no sabe de las técnicas. Entonces, se empiezan a engranar para ir en este paquete. Entre los dos empiezan a aprender para ver cómo entrar, cómo atacar a ese cliente, por decir así. Bueno, en parte, ¿no? Yo creo que el de Estados Unidos lo tiene más interiorizado porque lo ha vivido desde pequeño. Porque son miembros de muchas generaciones. Claro. Viene de su familia. En su círculo es más raro ver a alguien que no sea mormón. Ellos me decían, donde yo vivo, de 10, uno no es mormón. Y es allá. Bueno, sí. Claro. Y algo también que más o menos noté, y esta es una teoría mía, es que los chicos de Estados Unidos, básicamente, el venir a hacer misión vienen para hacer la cuestión de Dios. Y vienen también porque ellos, al volver, van a tener un montón de beneficios. Van a tener muchos beneficios en la universidad, van a tener beneficios de trabajo, van a regresar como héroes después de haberse ido dos años al infierno de Latinoamérica, a caminar por las zonas feas. Y muchos de estos chicos, cuando han regresado, han estudiado, han tenido profesiones, han tenido bastantes beneficios que los latinos no tienen. Claro, porque ellos regresan a su casa y siguen en su círculo mormón. Exacto. Y además que llegan a medios donde hay mucha gente de la iglesia, trabajan para empresas de la iglesia. Exacto. Y todo eso, tratándose de Utah, Idaho, Arizona, Colorado, esos estados, ¿no? Esa franja de estados que son... Exacto. Entonces, yo por los... Algunos los tengo en el Facebook, y he visto más o menos que han pasado estos años. He visto su crecimiento económico y todo es como que diciendo, mira... Entonces, yo siento que ellos, en su mente, han dicho, ya, voy a cumplir esta misión, voy a sacrificar los años, pero los beneficios son buenísimos. Y mi familia va a estar orgullosa de mí, porque voy a rezar como un héroe, y ya voy a tener trabajo, mi vida está resuelta. Y yo digo, ah, qué chévere por ti, pero los chicos de acá, de Perú, o de donde sea, que se han tirado dos años, regresaron a su casa y siguen pobres, igual. Sí, y lo devuelven, luego les instan a casarse súper jovencitos antes de estudiar. A eso voy. Ajá. Estos élderes que yo conocí de 18, 19 años, que ahora tienen 24, 25 años, ya la mayoría tienen dos o tres hijos. Y yo les decía, ¿por qué lo hacen? En mi cabeza, ¿por qué? No han vivido, no saben nada, literalmente, no saben nada. Y han vuelto a su ciudad, y al año, poc, ya, hijo, casado. Y yo decía, wow. Es más, en mi propia capilla vi una hermanita de uno de los miembros que yo me hice amigo, y ahorita tendrá 19, y ya se casó también ya. Y en eso me pongo a investigar un poco, y me acordaba que muchas de las charlas usaban el término, la familia es lo primero, la familia, la familia, la familia, la familia. Resulta que yo no tengo familia, soy soltero, entonces conmigo se descuadraban un poco. Sí, y además ya tienes una edad que no son... Claro, yo no voy a tener... Yo, además, yo tengo vasectomía, o sea, no voy a tener hijos, no quiero tener hijos. Yo me gusta mi vida, me gusta viajar, me gusta hacer mil cosas. Entonces, yo era un miembro medio outsider, pero a la vez no podía rechazarme. Era como que en un momento, cuando vieron que yo no sacaba dinero, decían... Al menos no frontalmente. Exacto. Y ya, entonces, veía cómo los pobres chicos los tenían ahí bien ordenaditos y todo eso. Luego, también veía cómo era la situación del obispo y cómo se volvía encantador. Eso del llamado de que yo tenga que ayudar a los chicos era mentira. Lo que querían era que tal vez con esa técnica yo entre más a pecho a la iglesia y me vuelva un miembro más fuerte. Querían que yo me use traje. Que te involucres más, sí. Un día uno de los chicos... Tiene ciertos servicios, porque hacerles de misionero extra es un servicio para que ellos se beneficien. Sí, y yo iba con... Yo a esa época tenía barba. Y un día uno medio me insinuó. Y eso yo volteo y le digo, mire esos cuadros. Sí, sí, sí. Todos tienen barba. Hablamos de los antiguos... Sí, los dejas desde Jesucristo hasta muy gabián tenía un pedazo de barba. Todos los cuadros que estamos viendo en esta capilla tienen barba. ¿De quién se le ocurrió que me tengo que afeitar? Claro, eso me hace más mormón. Se quedan así diciendo, este tipo no le gusta hacer caso. Y bueno, tuve un tiempo en eso. Yo igual, o sea, no hay miedo de la iglesia. No tengo hate con ellos. Como te digo, cuando me los cruzo, me acerco a saludarlos. Los saludo con mucha felicidad. Y es más, dos de los misioneros estadounidenses volvieron a Perú, ya post-misioneros, y me buscaron. Ah, anda. Me escribieron, Mauro, vamos a estar, voy a estar tal fecha, me gustaría que nos veamos. Y yo, ya. Ah, y uno de ellos vino con su chor, su polito. Ah, sí. Y le dije, por fin te puedo llamar por tu nombre. Y conversamos de amigos. Me invité a comer. Le dije, vamos a hacer todas las cosas que no podíamos hacer en esa época. Porque están bloqueados con la comida, con cosas. Y ellos tienen que ser muy formales. Y el chico, súper lindo, súper lindo. Que en verdad, digo, ay, qué buenas personas. O sea, que hay fuera de su discurso y todo eso. Claro, de esos protocolos, ¿no? Pero él seguía siendo miembro de la iglesia. Sí, no, yo iba a ser miembro hasta que se muera. Sí. Tienen su esposa mormona, el papá mormón, el abuelo mormón. Sí, y la retayla de hijos mormones. Y bueno, entonces, esa fue más o menos mi época mormona. O sea, aprendí cosas, sí, aprendí cosas. Y me di cuenta de más o menos cómo es la situación con respecto a manipular a las personas. Lo de la familia, yo decía, bueno, yo creo que los hacen casarse jóvenes para que sean familia. Porque la familia es mucho más manipulable. Claro. Mucho más manejable coger toda la familia y meterla en la iglesia. Decirle, no, la familia es lo más importante. Que la familia, que la familia, la familia. Sí, 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 la familia. Y además que si se va la madre, pues el padre la vuelve a traer. Y si se va el padre, la madre lo vuelve a traer. Exactamente. Y además que son potenciales pagadores de diezmo, ¿no? Exactamente. Que más hijos tengan mejor. Exactamente. Me parece que no está bien el hecho que te busquen que te bautices desesperadamente. Sin en verdad decirte el trasfondo de dónde te estás metiendo. Exacto. Eso siento que no está bien. Y más que bauticen a jóvenes pequeñitos que no saben nada. Que los bautizan en automático. Sí, porque, bueno, los católicos ya sabes que se bautizan de bebés, ¿no? Y ellos se llenan la boca diciendo, no, que no, de bebés, ¿no? Y ocho años tampoco es que seas la persona más madura del mundo. Exacto. Eres un niño. Sí, pues. Una niña completamente. Sí, pues. Y ya. Entonces, yo no digo que no soy mormón. Soy un mormón inactivo. Sí. Y a otra cosa que también te iba a contar. Yo no cumplí ninguna de las normas del café. De la palabra de sabiduría, ni la ley de la castidad y eso. No, nada, cero. Es más, yo soy consumidor de marihuana y consumí marihuana toda la época de los mormones. A mí nadie me va a decir qué hacer y qué no hacer. Consumo marihuana por cuestión de que reemplacé pastillas para cuestión de dormir y relajación. Y es más, no es que sea medicado, pero mi doctora me autorizó. Y es más, yo iba a la capilla y dije, bueno, relajarme y estar frecuente. No les decía porque obviamente no les iba a gustar la idea. Pero igual, yo sé que si les decía marihuana, les decía, ¿en qué parte del librito de mormón o de la perra? ¿Dónde dice que no puedo consumir una cigüana? Sí, sí. ¿Dónde? Y sin saber que José Smith masticaba tabaco, o sea. Obvio. Y bebían. Después conté a los chicos, a los chicos que venían a mi casa en un momento, les dije, oye, ustedes que saben lo de la poligamia y ese tema. Y los chicos casi no sabían nada. Sí, no saben. Y siempre me recalcaban, me decían, no te guíes en esas páginas de internet que son de gente, que son, no, gente demoníada, pero son gente que le tiene odio. Y yo decía, qué loco. Eso es lo que dicen, sí. Y después aprendí una palabra que era la apostasía. Yo nunca sabía esa palabra. Me decía, sí, que los apóstatas. Y yo decía, qué loco. Son el mal encarnado prácticamente, sí. Claro. Y los chicos no sabían nada del tema de la poligamia, no sabían casi nada de los problemas que ha tenido la iglesia en general, que son muy fáciles de buscar en internet. Ahora sí. Después, uno de ellos me explicó una cosa que también me parecía media turbia. Me decía, Mauro, yo no puedo comunicarme mucho con mi familia, por lo menos los dos chicos que eran del extranjero que estaban acá. Sí. Solo podemos hablar los lunes, creo que un ratito. Y yo decía, pero ¿por qué? Y uno de ellos me dijo, no, lo que pasa es que a la iglesia no le gusta que hagamos eso, porque tienen miedo de que nos arrepintamos y nos queramos ir, que extrañemos a nuestra familia y nos queramos ir. Cosas que son normales. Y yo decía, qué loco. O sea, la pasan bien en su misión, pero otros, auténticas pesadillas. Claro. Y yo decía, pero bueno, si tú te quieres ir, deberías irte. O sea, nadie te tiene que estar obligando a quedarte acá. Ay, no, pero es un llamado de Dios. Ay. Y yo, ay. Tampoco me ponía en plan, no, 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 rebelense. Claro. Pero realmente me dan ganas. Es delicado, sí. Pero cómo es el aislamiento, ¿no? Que es otra técnica. Exacto. Los tenían aislados. Aislados totales. Solo en Navidad creo que podían hacer una videollamada y en su cumpleaños una videollamada y se acabó. Así era. De hecho, así es, me parece, sí. Y yo, buah, eso está complicado. Pero bueno, aprendí algunas cosas. Sí, aprendí algunas cosas. Como te digo, el hecho de orar y el hecho de tener un poco de fe y eso no me parece malo. Lo que me parece malo es la iglesia. Sí. ¿Te parece malo que jueguen con tu salvación? Como te decía, yo la iglesia la tomo como una especie de esa pirámide. Tú vas avanzando, 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 donde vas haciendo labores y cosas para tener tu cometido, que es la salvación. En mi caso, como no di diezmo, voy a estar salvado. Sí. Me voy a ir al cielo, pero no al primero, sino al segundo. No recuerdo cómo se llamaba. Sí, al celestial, te irás. Sí, al terrestre de cabeza. Bueno, no, a las tinieblas de afuera, que es ya lo peor. Y ya, algo que me pareció muy curioso y cuando se lo conté a mi familia fue muy gracioso. Fue, oye, hermanos, papá, ¿sabían que se fue a bautizar a los muertos? Yo tengo a mi madre que ha muerto hace muchísimos años. Le decía, voy a bautizar a mi mamá. Y mi familia me miraba y decía, tu iglesia está locos. Ok, bautizar a los muertos. Claro. Sí, sí, pero es que todo sirve para las estadísticas. Exacto. Después me di cuenta que era para sumar el numerito y ganarle a las otras iglesias en números. Es eso, sí. Pero resulta que bastante de mis descendientes ya fueron bautizados. ¿Por qué? Porque mis primos, los mormones, una de mis primas se ha dedicado a hacer la genealogía hasta el 800 y ya se bautizó a toda esa recua. Sin preguntar a nadie, sin consultar, nada. Sí, sin permiso ni nada. Si se han bautizado a víctimas del holocausto, a continuos. Otra cosa positiva es ese archivo de genealogía, me parece bueno. Sí, eso sí. Eso sí me parece chévere. Usted sí, pero no con ese enfoque de salvar. Claro, no, no. Obvio que para todos es interesante saber de dónde venimos, ¿no? Y saber de nuestros antepasados, cómo han vivido. Justo estos primos que son mormones de toda la vida se metieron en el trabajo de hacerlo bien atrás. O sea, hay fechas de hasta 1800 y tantos, de tatarabuelos míos y más que tatarabuelos. Y yo dije, ah, qué curioso, mira, mi tatara no sé qué, se llamaba Vicente. Ah, mi no sé qué. Sí. Como data para juntarlos en familia, alguna vez lo hemos visto, pero se acabó. Exacto. Sí, no como lo ven ellos, la verdad. Y bueno, esa fue mi experiencia mormona. Muy interesante, la verdad, sí. Podríamos poner el mormón rebelde. Sí. El outsider. Porque, en verdad, lo quise hacer a mi manera, no quise que me impongan, quise tantear un estilo distinto. Y como te digo, soy comunicador y dije, bueno, vamos a explorar cómo es esto, qué técnicas usan. Y veía todas esas cosas de cómo se acercan, cómo llegaba alguien nuevo y cómo, boom, lo rodeaban. Sí, es que no pudieron atravesar esa capa de tu esencia, ¿no? Porque hasta el final seguiste siendo tú mismo. Es que uno pierde la identidad, o gran parte de la identidad, y si estás muy involucrado, toda tu identidad, básicamente. Y te vuelves un robot, como dicen, un robot que repite y repite lo mismo. Y cuando vieron que no podían romper esa frontera, pues no les dejaste cruzar tus límites. Y eso es maravilloso. Y por suerte, los chicos, los élderes, no la gran mayoría, pero varios los tengo en el Facebook y muy de vez en cuando les escribo. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y me responden felices. Porque al final ellos también me vieron a mí como amigo, ¿no? Me vieron como una víctima a la cual queremos meter a la iglesia y nos olvidamos de él. Me hice amigo de ella. Y es más, uno de los chicos cuando vino me dejó su foto, mi hijo, y atrás me puso, te queremos mucho, hermano, bla, bla, bla. Y yo, qué lindo, ¿no? Sí, pero bueno, eso también es un poco de hoovering, ¿no? De la repesca, de tratar de volver. Sí. Pero bueno, a veces funciona, a veces no. Pero yo te veo feliz, te veo contento. Y eso, has perdido tu esencia, que eres tú mismo. Fue una experiencia que tuve, arriesgué, pensando que tal vez con la iglesia iba a poder crear ese sentimiento de fe. Pero me di cuenta que en verdad la iglesia mormona, al igual que creo la mayoría, o todas, hay un trasfondo, un trasfondo de manipulación, un trasfondo de dinero, un trasfondo de control. Y eso ya no está bien. Dinero y poder. Ya no está bien, o sea, no, no me van a hacer creer que si yo hago tal cosa, Dios va a estar contento, que si yo hago tal cosa, Dios va a estar molesto. No, no tiene sentido. Es que es un chantaje emocional constante. Y si caes en una también, y como no caíste, no caíste en el resto. Porque uno, es que sin darse cuenta, te ves que ya estás allí muy metido. Y no sabes cómo ha pasado, pero te ves ahí dentro. Obvio, yo mismo me sorprendí cuando empecé a ir con el traje. Sí, claro, dices, oh, oh, me están queriendo cambiar, sí. Pero decía, bueno, me han dado una labor, y yo tengo algo que es natural mío, que a mí me encanta ser profesor. Yo soy profesor de varias cosas, he sido asistente en la universidad, es una vocación que me encanta enseñar. Cuando me dijeron, vas a ayudar en la escuela para jóvenes, yo, ay, no, no me cojan por ahí, porque me gusta. Porque es tu vulnerabilidad, sí. Ellos no sabían eso, ahí me sorprendió que improvisaron y la chuntaron, como si sea verdad. Sí, no, pero también habrán visto tus dotes de comunicación y... Exacto, porque yo en las pequeñas, ahí hablé, hablé muchas veces. Aparte, algo que me parecía también bien, bien curioso, era los primeros días que llegué cuando conversaba con cualquiera de los miembros, bla, 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 bla. ¿Y en qué trabajas? ¿Y qué has estudiado? Y decía, ah, no, bueno, me lo preguntan. ¿De dónde conocían? No, muchos me preguntaron eso. Y ahora, pensándolo bien, es obvio, querían saber cuánto podía ganar, cuánto podía aportar, en qué estatus ponerme. Eran preguntas muy, muy directas hacia mí. Sí, 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 exacto. Es que la privacidad ahí no existe prácticamente. Porque todos los miembros saben que el hermano Pérez trabaja de esto, que el hermano López es aquello, que la hermana González es profesora y así. Sí, sí, al tanto. Y algo que también yo me quejo de las iglesias, incluida la mormona, es el machismo que hay en el caso de los líderes. Las mujeres básicamente andan a cocina, andan ahora por tu lado, pero de acá no vas a subir. Y a tener hijos como conejas. Claro, eso es lo que yo justo hablaba estos días con un amigo, porque estuve pensando. Era, ponte una chica mormona que a los 19 se casa, va a tener tres hijos, ¿cuándo va a estudiar? A los 45, cuando los hijos ya estén ya grandes y ya no dependan de ellas, así va a poder decir, voy a vivir mi vida, voy a hacer mis cosas. Claro. No va a poder hacer nada, va a dedicarse básicamente a criar hijos. Y esas son personas más manipulables. Y pocas son las que acaban sus estudios. Si son mormonas, 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 muy pocas son las que acaban sus estudios. Exacto, y siguen teniendo. Empezar, pero luego, claro, dicen, muera de las presiones del hogar y esto y no. Exacto, y siguen teniendo ese formato antiguo, ese formato antiguo de familia. No lo ejercen también, que hay muchos casos de esos, que hay mujeres con carrera que está ahí su título y no. Y es verdad, yo las chicas o que conocí o señoras que conocí casi todas eran mamás de casa. O si trabajaban era porque ya, necesariamente, pero si ellas pudieran haber sido mamás de casa y el esposo provee, ese formato es el que les gusta. Sí. El formato, por eso, yo al estar solo, no estar casado, no tener hijos, no cuadraba en su forma de víctima. Cómo lo transformamos para que entren nuestros moldes, ¿no? Sí, algo que también vi era que hacían, acá se le llama corralito a las parejas, a los chicos jóvenes, los ponían, más o menos los iban juntando con la chica tal para que. Ah, emparejarlos. Emparejarlos. Sí, sí, y las fiestas ahí de los Haas para las casamenteras y casamenteros. Exacto. Y un misionero retornado es... Exacto. Llegaba un misionero y era como que llegó un... Igual. Y yo decía, bueno, estamos bien, pero estamos en el siglo XXI. Eso era de hace 100 años, ¿me entiendes? Cuando todavía se creía que uno podía decirle tal, cásate con tal. Sí, los matrimonios concertados. Sí, libertad. Necesitamos libertad de hacer lo que nosotros queramos y si me voy a casar, me voy a casar con quien yo quiera. Y si no me voy a casar, no me caso. Claro. No es que, como te digo, yo soy de una generación de las cuales no nos hemos tenido el plan de vida casarnos y yo hasta, no mucho, mis tías viejitas, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Quién te va a cuidar? Y yo decía, pero ¿para qué me voy a casar y tener hijos? ¿Puedes estar como tus hijos que se han divorciado y han tenido 10 amantes y los hijos los han abandonado? ¿Así quieres que yo sea? Primero, creía bien a tus hijos y después dime algo a mí. Claro, es que no los crees tan así. Es seguir la línea así, por inercia, ¿no? Como el check. Claro, casarse, tener hijos. Sí, sí, sí. Mi check es ser feliz. Yo soy feliz así y tengo un círculo de amigos que no nos hemos casado y así disfrutamos. Sí, cada cual, sí. Pero claro, eso a ellos no les sirve. No. Porque son, eso, relaciones totalmente utilitarias, ¿sí? Exacto. Así que me alegra muchísimo que hayas librado esa parte y no hayas sucumbido, la verdad. Y bueno, por lo que veo, te ha traído muchos aprendizajes, ¿no? Sí, sí. Y enseñanzas. Sí, yo, como digo, si voy a hablar de algo, tengo que conocer la palabra. Entonces, yo sí sé que puedo hablar de los mormones porque he vivido una etapa mormona. De las religiones, puedo haber escuchado, leído, pero no podría haber un comentario real. En mi caso, sí estoy dando un testimonio de una situación que yo he vivido. Exacto. Y lo bueno de esto es que, a tu manera, y yo, mira, pocas veces me encuentro con testimonios como el tuyo y toda variedad aporta, ¿no? Gente que ha estado poco, mucho involucrada, además que todos podemos acabar igual, porque hay gente que ha estado décadas ahí, por generaciones ahí, involucrada emocional, mental, físicamente, hasta el fondo. Y han acabado igual y con las mismas enseñanzas que has acabado tú, con los mismos aprendizajes, pero sin haber pasado por todo eso, ¿no? Y eso es maravilloso, porque vamos por distintos caminos, pero hemos llegado al mismo punto. Sí. Hay algo que a mí me gustaba, en la etapa en que estuve activo, yo suelo viajar mucho, me gusta, encanta viajar. Entonces, viajé al extranjero varias veces y, por decirlo, una vez que estaba en Ecuador, en la casa de mi hermana, le dije, oye, ¿hay una capilla en este pueblo? A mí me dice, sí. Obvio. Me tocará ir. Y fui. Fui a una capilla en Ecuador, fui a una capilla en Chile, fui a una capilla en Argentina, he ido a capillas en provincias. Y me gustaba porque decía, yo soy mormón, a mí me van a recibir como mormón. Y dicho y hecho, llegaba a las capillas y a quien sea, le decía, hola, yo soy miembro, soy de Lima. Claro, bienvenido, no sé qué, el domingo la reunión es a tal hora. Y en varias de las capillas, al final de la reunión, me han saludado, saludamos a Mauro, que ha venido a Perú. Estamos volteados. Y yo me sentía contento. Sí, sí. Ese era el sentimiento de pertenencia. Exacto. Ese es parte de algo, sí. Me sentía contento. Sí, sí, sí. Qué bonito, qué bonito que te reciban en un sitio. No me pedían un papel, ni un carnet, a ver. Era mi actitud. Yo soy miembro. Claro. Y al toque me sacaban, sí es miembro. Sí, claro. De una. Tremendo. Es una experiencia distinta, particular. No, 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 no he querido burlarme los mormones ni nada de eso. No. Pero sí me ha parecido muy curiosa las maneras de cómo funciona la iglesia. Tiene algunas cosas positivas. Y me ha costado también mucho de tu vida afuera, ¿no? A ellos. Sí. Hay cosas que no estoy dispuesto a cambiar y así se van a quedar. Como lo que te decía, o sea, a los céleres yo los hacía, les hacía cosas que ellos les descuadraba. Decía, ya, nos vamos a caminar. Y tenemos nuestra reunión caminando, conversando, caminando, caminando, caminando. Entonces ellos están, les sacaba de su mundo que es, yo me siento acá, tú te sientas acá, el otro está acá y hacemos el triangulito y tú hablas por acá, el otro tiene la este. Todo el preparado se los descuadraba. Ya, sí, porque ellos están capacitados para eso. Exacto. En algunas se sentirían incómodos y en otras, bueno, vamos. No, ya cuando me cogían la confianza yo les decía reírse. Sí. Les decía que se diviertan. Les decía, estos pobres chicos están pasando unas cosas jodidas porque estar fuera de tu país, fuera de tu entorno. Y recibir tantos portazos y tanta gente que te dice, oye, ¿para qué me buscas? O no quiero saber nada. Eso. Exacto. Y bueno, hay otra cosa que me parecía muy graciosa, que era muchas chicas de mi capilla veían a los céleres, a los rubios como objeto de deseo. Oh, sí. Objeto de deseo, se notaba clarísimamente. Y básicamente ellos, ese es su papel, ese es su papel. Igual con las chicas, las misioneras también, muchos chicos de acá con algún anhelo de, ay. Sí, es tremendo, sí. Incluso de ex mormones, me dicen es que yo sigo enamorado de una misionera y aunque ya no pertenezco a la iglesia, deseo una mujer mormona. Porque tal vez cumple con ciertos estándares de lo que ellos consideran digno, agradable, apetecible, deleitable. Claro, aparte vivimos en países, por lo menos acá en Sudamérica, vivimos en países donde tenemos un poco de complejos y cualquier persona que sea rubia, europea, americana, la sentimos superior. La sentimos como algo que anhelamos, un aspiracional. Y más, en estas iglesias atacan mucho a gente humilde. Gente que no tiene cultura, gente que no lee, gente que no sabe historia. Esa es la gente que va a caer facilito. Pero lo peor es que también por ese lado, por el racial, minan su autoestima, ¿no? Hacen que dejen de valorarse como tienen que ser, o sea, como tiene que ser de aceptar su propio valor, siendo como son. Pero es que eso hasta está instituido doctrinalmente. Eso decían Maconky y Peterson, todos los élderes, así que soltaron unas, desde Brigham Young también, unas perlas racistas tremendas, en las que sugerían que van a progresar, ¿no? Mejorando la raza. Mucho refiriéndose a los indígenas norteamericanos, ¿no? Obvio, esa historia de la raza oscura me parece tan absurda. La maldición de Caín, o sea... Y yo les cuento eso a mis amigos que no son de la iglesia. Les digo, bueno, les cuento que en los mormones, antes el tener raza oscura era una maldición. Pero en los años 60 Diosito mandó un WhatsApp, bueno, un telegrama, diciendo, no, 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 a partir de ahora los oscuros son hijos de Dios, me equivoqué. Claro, sí, y ojalá en el 70, en el 60, en el 78, o sea, cerca de los 80. Claro. Eso no es hace mucho, tampoco. No. Es tremendo, sí, aunque sea del siglo pasado, pero muchos somos del siglo pasado. Claro. A mí me parece tan curioso. Y bueno. Sí. Mira, pues. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Mauro. Muchas gracias por tu aporte. Y bueno. La gente va a aprender mucho de tu experiencia y cómo no dejar de ser tú mismo, ¿no? Cuando te acercas a la iglesia mormona. Y hablando de esto, es algo con lo que suelo despedir más o menos el programa, preguntándoles qué les dirías a los miembros de la iglesia que te ven. Y bueno, por alguna te van a juzgar. Y de todas maneras, van a juzgarle irrespetuoso. Por decir, eso que yo fumaba marihuana antes de ir a la capilla, es hoy van a pensar que estoy con el demonio adentro. Es más, a mis amigos que sabían que era mormón y que fumaba, me decían, pero ¿por qué fumas? Ah, es que yo soy un ala mormona, que es un ala libertaria. Estoy fumando mi propia raíz mormona, donde no hay esos prejuicios ni complejos. Ya bueno, ¿qué les diría? Ay, es que es complicado, porque son personas que están, no te digo cegadas, pero están como que idiotizadas por este entorno. Sí. Que los ha vuelto, que para ellos es un entorno que es como un entorno especial, es un entorno donde ellos sienten que van a ir a ese paraíso y todo eso. Entonces, todos los demás no estamos en ese nivel para juzgarlos. Yo les diría, les diría en verdad, no les voy a decir, ah, pongas a investigar en internet y van a descubrir. No, porque eso es, ya, cada quien, si quiere creer en lo que quiera. Yo no soy nadie para juzgarlos. Pero les diría en verdad que, ay, que sean felices. Sí. Que sean felices y ser mormones y estar en ese mundo les da felicidad bien, pero que igual siempre tengan la libertad de decisión y nadie, nadie decida por ellos. Ni nadie les diga qué hacer, qué no hacer, qué consumir, qué no consumir, hasta dónde ir y hasta dónde no ir. Todos, la libertad es algo que nos le ha costado a la raza humana muchísimo, muchísimos años y muchísimo trabajo para que vengan unos líderes que no te conocen a decirte que está bien y que está mal. Que no pierdan la libertad, pueden seguir creyendo. Yo todavía sigo siendo yo miembro de la iglesia, no me han desbautizado. Claro. Yo soy miembro a mi manera. Sí. Los ancianitos, los obispos, quien sea, no me van a decir qué hacer. Y ahora no vas y no creo que te llamen justo para excomulgarte, ¿no? Sí. No. No creo. ¿Existe eso? Sí. ¿Te pueden excomulgar? Sí, sí, sí. Te hacen un consejo disciplinario por apostasía y ahí diciendo, bueno, es que por falta de fe, pues... Yo les podría decir, yo sí, orando. Es una manera de terminarte, ¿no? Como una pareja de novios que dice, pues, te voy a terminar yo, porque, vamos, es eso, ¿no? Y cuando los dejas, les duele muchísimo también cuando uno renuncia a la iglesia, porque ahora hay un trámite legal en Quidmormon, no sé si sabes, que hay un abogado en Estados Unidos que ayuda a la gente que quiere salir de allí por quitarse una atadura más, ¿no? Y es gente que ha estado realmente muy involucrada, que dice, es, bueno, aunque sea simbólico y aunque no signifique tanto, pero el que borre mi nombre de su lista, eso ya a mí me da paz, ¿no? Y eso pasa también, y eso existe, y eso les hiere el ego, ¿no? A la iglesia, el liderazgo y todo eso. Yo, yo, yo sé, diría que sería bueno que reformulen un poco su historia, porque no tiene nada de sentido, es más, es absurda. Sí. Y yo digo, podrían refundarla con otras bases, tal vez más reales, más, no te digo científicas, pero más interesantes, más creíbles. Entonces, ¿por qué no tiene sentido? O sea, se nota el toque que Joseph Smith era un estafador, era un vendedor de humo. Sí, exacto. Entonces, desde ahí ya se derrumba toditito. Sí, 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 eso investigando es que lo descubres rápido, ¿no? Sí. Y, bueno, también salir de la burbuja, ¿no? De ese pensamiento y dejar de tener miedo, ¿sí? Porque muchos tienen miedo a averiguar, a descubrir cosas que no les van a gustar y cosas que les va a lastimar. Sí. Y dicen, bueno, prefiero vivir en la ignorancia porque esto me va a causar mucho dolor. Es muy gracioso. Como yo te decía, yo tengo mi madre que murió hace muchos años y un día los chicos me dicen, tú puedes bautizar a tu madre y te la vas a encontrar en el cielo. Ya. Y yo le decía, ¿tú me aseguras eso? Y el élder me dijo, sí. Sí. Sí, sí, sí. Y cómo lo sabe, ¿no? Tú cómo lo sabe para tener tanta seguridad. Ya, bueno. Me caían bien, pero eso no los traté mal. Sí, sí, sí. Realmente. Si no nos hubiera botado, lárguense, acá, mentirosos, estafadores y todo eso. Sí, sí. También es. No lo hacen con esa intención, no, pero es su fe. Es su fe. Y así de ciega es, ¿no? Lamentablemente. Sí. Sí, sí. Pero bueno. Pues te agradezco muchísimo. De nada. Gracias a ti por responder mi mensaje, en verdad. Nunca he contado estas cosas tan abiertamente, fuera de mi pequeño entorno. ¿No? Yo soy una persona feliz. Fui feliz antes de estar en los mormones y sigo siendo feliz después de los mormones. Fue una experiencia, una etapa en la cual yo viví, aprendí algunas cosas, entendí más o menos cómo funcionaba, por lo menos, esta iglesia. Me inactivé porque, en verdad, ya no, ya sentía que si seguía ahí era estar mintiendo, era estar haciendo algo que a mí ya no me disfrutaba. Entonces, ya no participo. Pero las pocas cosas positivas sí me gustaron. A rescatar. Y no reniego de eso. Muy bien. Sí. Invitamos ahí a todos los que hayan tenido una experiencia así, aunque sea muy profunda o más superficial con la iglesia, que si se animan, pues aquí estamos para compartir así vivencias. Y ya nos estamos viendo la próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Mauro, y gracias a todos por su atención. Gracias. Hasta pronto. Chao. Chao.